Me mataban, veía dos, en plan, es que íbamos separados, dos ratos. Sí, sí, claro. Y al no tengo un tradeo... Pero esa da igual, te pueden sacar, vale, pueden hacer el tradeo, pero tú puedes... Si te sacan a ti, les tienes que sacar todos ellos. Es que nos están sacando como si fuéramos subnormales jugando. O sea, hay que, no sé, mirar el mapa. Estamos yendo, estaba yendo para el de Bunker, haciendo el retake, dos por medio. Pero si es que medio es lo más fácil que te puedan matar. Primero, porque te pueden ver de más lados que de ningún lado. Y segundo, porque tienes todo Hegelich, esquinas. Es que es ir derecha, humo, no te pueden ver. Puseas el P1 y cuando tengas tres tíos en P1, no se va a hacer la triple. Salvo que esa es muy malo. Si es tradear. Con el humo lo que haces es que no te maten del Hegelich, de Bunker. Y así puedes pulsar fuego. Ganas fuego, ganas el exterior y desde adentro no te van a matar porque tienes el humo. Es imposible que te maten. Con humo, con piñas y pulsando el P1 no te van a matar. Lo único que hay que hacerlo, tío. Si empezamos a ir dos medio, bueno, pues vemos locos. Porque vemos que vamos a 90 puntos y ellos a 200, pues no hacen nada. No sirve de nada. Voy a ir derecha, que salgo aquí a la derecha. Dos medio. Te hagas la piña a la izquierda, Guti. Y Loki. Mega cojol. Dos derechas, eh, dos derechas. Puse ahí uno top y otro medio. Te hago uno por ahí, Guti. Dos derechas ya, dos derechas ya, dos derechas ya. Deja de mirar eso, deja de mirar eso. Otro. De vuelvo, de vuelvo. Debe de madera, cree que va ahí, eh. Delante de vuestro. Interior, interior maderas. Se va para atrás, se va para atrás. Está muy tocado, eh. Está muy tocado de madera. Es que es impresionante. Va por derecha una bala, derecha una bala. Sí, sí, se da con la vía. Qué mal. El otro está izquierda en madera. De la derecha, chicos. De derecha tenemos uno, creo. Derecha, derecha al torre, derecha al torre. Vale, 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 vale. Lo voy para atrás. No por hall, lo que te... Está en el lado. Ahí no en el medio, chavales, nuestro hall. Sigue en el hall, sigue en el hall. Está como una larga en el hall. Tocado, tocado, el mega. Tocado, tocado, tengo el mega. Ah, izquierda ahí. Ten medio, Aerox. Vale, me había tocado. Mamma mía, cómo va el torres. Madre, madre, madre. Medio sigue medio, eh. Tocado, tocado, tocado el torres. Tocado, tocado el torres, tocado el torres. Izquierda, izquierda. Ah, este ven otro, este ven otro, hermano. Aguanta un segundo más. Ah, hall, 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 push out, hall. Queda así el del fondo, muerte. Tocado, tocado, tocado el base. Ah, esplague, esplague, esplague. Llegas, eh, creo. Llegas, llegas. No se la diga para el lado, eh. Ah, no, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco, que no vas a llegar. Tocado, tocado el izquierdo, eh. Se va tomado nuestra bandera. Izquierda, uno, la fac. Por derecha. Tocado, tocado el izquierdo, eh. Se va para atrás, se va para atrás. Sigue en la escalera. Por todo. Triple. El último torres, el último torres. Tocado, trae, 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 fácil, trae, fácil. Vale, vale. Va, irá por medio, eh. Chicos, irá por medio, posiblemente. Vale, ven, 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 ven. Ven, dos, dos derechas, dos derechas, dos derechas, dos derechas. Uno topi dos abajo, uno topi dos abajo. Te puse ahí al fondo. Haz desprime, haz desprime, haz desprime. Joder, tocadísimo, hermano. No, no, te van a cortar, te van a cortar. No, 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 no. Como que no corte, tío, si te van a cortar. Joder, se va al puto Mixamo otra vez, tío. No, vale. ¿Puedes, eh, Loki? Ven a izquierda, eh. Hasta que lo vengas me va a salir. Hola. Bueno, un sojol, un sojol, eh. Lo bajo, puse allá, muerto. Otro, otro izquierda, otro izquierda. Puse la madera, puse la madera. Cagón, dios, qué puta mierda de pasar Mixamo, tío. Voy por medio. Pero cuidado, eh. Ah, que es que se me va al Mixamo y dejo de iros, tío. No, no, me, hold, 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 hold. Aero, cuidado. Ah, hold y izquierda. Vale, otro, 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 otro medio. Por medio o por ahí que... Vale. Viene por izquierda, creo, eh. Vale, límite, límite, límite. Me mata a mí, me mata a mí, chicos. Volver, volver, volver. Vale. Estaba en límite, estaba en límite, eh. Tenerle hold, Loki. Final hold. Hacemos una kill y hay agresivos. ¡Eh, está ahí, límite, 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 chicos! Muerto, muerto. Tocado, buena, Guti. Vale, vale, en la madera. Mamma mía. Puta, mi sandía. Ahí cuando habéis dicho que no le corte, si no le corto, le pilla el de medio. Es obvio que van a venir a cortar. O sea, respaneamos derecha, ¿no? Son tontos. ¿A dónde respaneamos? Van a venir a cortar. Tiene que ir a cortar uno de nosotros, sí o sí. Y jugarse al uno versus uno. Si no, vamos a moír los dos por la espalda. Lo que pasa es que justo se va a ir del mix y me ha dejado escuchar. Voy derecha ya. No, voy medio. Vale, no voy medio, no voy medio porque va flanco el mega. Medio. Tira la piña adentro. No toco, eh. Tocado, la faz tocado. Va por izquierda abajo, Loki, Loki. No era ese, no era ese, no era ese. Aguanta. Vale, lo tengo. Era ese, era ese. No, otro derecha. Cuidado, eh. Puse a cajas, puse a cajas, eh. El mega era. Vale, vale. Sí, pero a izquierda tengo la pack, eh. O sea, el otro exterior, eh. O es el que han matado. Vale, la pack izquierda, chicos. Tengo dos, tengo dos, tengo dos, chicos, tengo dos. Te ayudo. No, vamos a ayudar. Apoyo, apoyo. Iro ya, iro ya. Iro ya, iro ya. Una bala, una bala, una bala, una bala, me limpó. Muerto, muerto. Cojo su hull, cojo su hull. No, 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 estoy montándolo, estoy montando, estoy montando. Puse a la derecha. Vale, Loki, va. Ahí, uno medio, muerto, muerto. 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 No, he tocado, he tocado mega. Buena, buena, buena. Ya está. Uy. Me rapaste abajo. De puto chiste, tío. Ja. Sale uno derecha. Bueno, interior creo que iba él, Loki. ¿Qué hora tengo yo, eh? Vale, medio, uno, medio, uno, medio, uno, medio. Sí. No, no. Me cojo, me cojo. Muerto. Una izquierda se cola, muerto. Caño, 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 caño. Es el último, es el último, es el último. Madera, madera, aquí la puro. No, 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 aguanta. Le dao, le dao, le dao, le dao, le dao. Ese es tuyo, eh, Loki, cuando spawnes. Sí, sí. Vale. Hall, 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 hall nuestro, hall nuestro, chicos. No, otro más al fondo sale medio hall, en su hall. Dos segundos, ya, vale. Creo que te ha venido una izquierda, Loki. Tira este, no, 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 no. Sí, izquierda. Español abajo, a la derecha. Ve, aquí tengo derecha, derecha, chicos. Se ha tirado, se ha tirado. El de izquierda se ha tirado. El de izquierda se ha tirado, el de izquierda se ha tirado. Apoya el izquierda, yo tengo medio, yo tengo medio, yo tengo medio. Me vino, me vino la espalda, me vino la espalda, creo. Sí, toca, toca, mira, miralo. Vale, dos down, dos down. Coger medio, chicos, fall. Uno, dos. Buena, buena Buena Voy por medio Derecha uno, derecha dos, derecha dos Sale uno abajo izquierda, eh Por el medical Nada, otro medio, creo Sí, medio, medio, medio En su hall, en su hall otra derecha, Loki Vamos por el interior uno Tocado, tocado medio, one shot medio One shot medio Va, hol, va, hol Vale, hay que pensar con la cabeza y ya está, chicos Eh, Lugo, lo más volado, más volado, mega, hol, hol Tres segundos, chicos, aguanta Tres segundos Tierra, aguanta, izquierda, aguanta Te queda el de la flag Cruza, cruza, a ti no te cogen A ti no te cogen No, pero no la cogen ¿Cómo la sacan medio? Madera, muerto Otro medio, muerto El último colado, dale madera, sí Se ha colado uno, eh Sí, 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 claro, que hay uno colado El que ha matado, el último ha matado Escúchame, escúchame Vale, vale Let's go, baby Pulso exterior, eh, pulso exterior Eh, otro, saco la, saco la, chico Muerto Sale, sale uno por el hall, le dejo pasar, eh Dejo pasar uno por el hall, dejo pasar uno por el hall Hacer kills, hacer kills La saco cajas, eh, la saco cajas Muerto, muerto, muerto Vale Corto, corto izquierda, corto izquierda No me voy, no, vale, vale Medio muerto, medio muerto No me fío, izquierda, no me fío O sea, voy a colar uno Vale, izquierda, izquierda, se va para medio Para medio Tengo racha, eh Tengo hall, eh, tengo hall, joder Tengo bomba Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, un segundo, chico Ven, izquierda Voy, voy, voy No, no Tengo full rachas Tengo full rachas Derecha, derecha y top, derecha y top Quédale top medio en el hall Por favor, que salga lo que le acabas de hacer Por favor No, tío Ya, ya, pero que ha estado guapísimo, nen Ha estado guapísimo Me has puesto Loki, te juro que me has puesto Más nervioso tú que la situación O sea, estaba Me dice Tiene artillería Y yo diciendo No, pero Ya, cabrón Pero estamos ahí tres Tranquilo, estamos O sea, relájate En TVB, tío Mantenemos más la calma En general Que no te obede Sabes En ¡Gracias!